Hola yo soy Hernan en esta oportunidad les vengo a compartir precisamente unas páginas en internet muy interesantes porque lo hago porque miren cuando uno comienza en este mundo de las opciones binarias que es lo que más necesita pues la experiencia precisamente de quienes ya han recorrido mucho camino es decir de los que ya han analizado cómo es el mercado los que han sufrido con el mercado pues los que empiezan lo más que necesitan es esa ayuda porque se pierden en ese mar de información que hay en internet y además muchas veces el buscar ese tipo de informaciones los confunde los distrae incluso hasta les hace perder las cuentas que puedan haber hecho con diferentes tipos de brokers entonces les voy a compartir hoy una página donde ustedes pueden encontrar a muchos miembros que están dispuestos a ayudar con sinceridad sin amor al dinero sencillamente brindar una ayuda a quienes están en este mundo de las opciones binarias y no solamente brindan ayuda sino que reciben ayuda de otros miembros también experimentados en este grupo hay tanto miembros experimentados como quienes están iniciando que necesitan ese tipo de ayuda por eso recomiendo acá esta página en internet en el facebook opciones binarias 24 se exponen como grupo pues obviamente y colocan que ustedes quieren hacerse miembro y ahí obviamente van a encontrar mucha información pueden hacer preguntas allá le van a responder hay 2384 miembros de los cuales muchas personas están dispuestas a resolver sus dudas esta página fue ideada por sergio amador lorenzo y la verdad le agradezco el hecho de que se haya motivado a crear esta página y de que se esté compartiendo información interesante y precisa para mejorar precisamente las inversiones en el mercado de nosotros los traders bueno que más poder puedo decirle él tiene una página y es precisamente ésta opciones binarias 24 punto wii punto com aquí usted van a encontrar muchos datos interesantes por ejemplo revisión de broker si usted va a invertir pues obviamente que le dan unas sugerencias interesantes sobre cómo hacerlo y algunos brokers que existen pues usted toma la decisión yo no estoy promocionando ninguno en especial usted debe hacer su investigación analizarlo pero aquí obviamente en el grupo también le pueden dar sugerencias bueno también tienen cursos totalmente gratuitos muy interesantes sobre análisis técnico cómo funcionan las divisas para que se familiarice con la meta trader etcétera 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 muy muy interesante esta parte me gusta mucho también también hay estrategias con sus indicadores de forma gratuita pero puede descargar y ver y bueno me pasé una página que bueno y todo esto obviamente nos puede ayudar a nosotros de manera interesante a nuestra forma de trabajar bueno entonces los invito a que visiten la página la analicen es bueno tener muchos puntos de vista muchas sugerencias personas que hablan con sinceridad y usted puede hacerse una visión mucho mejor del mundo de las opciones binarias por lo tanto lo animo a hacerse miembro de esta comunidad y les agradezco precisamente su atención a este vídeo si te gustó suscríbete y hasta la próxima